hola qué tal bueno vamos a ver los acordes y la introducción de a media luz en la tonalidad de si bemol bueno primero la voy a tocar y después se las enseño esta es la introducción entonces vamos a tocar fa re si bemol re sol y deslizamos hasta un la después ponemos una cejilla en el tercer casillero vamos a tocar las tres notas y después una o dos como quieran después fa re si bemol re sol fa séptima después fa 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 sol mi bemol do esto es fa la re todo junto do do mi bemol fa re do si bemol tocamos re y con una cejilla en el tercer casillero fa y si bemol estamos tocando la quinta la cuarta y la tercera cuerda si bemol con bajo en re fa séptima y si bemol menor para empezar con el tango la introducción está hecha en base al estribillo que es si bemol mayor después las estrofas comienzan en si bemol menor bueno ahora vamos a dar los acordes bueno vamos a repasar la introducción en cámara lenta bueno ahora empiezan los acordes que dicen si bemol menor es un tono de mujer bueno empieza si bemol menor mi bemol menor mi bemol menor fa7 si bemol menor otra vez no hay por qué fa7 adentro cóctel y amor si bemol menor pi5 fa7 piano estela y velador si bemol menor si bemol séptima un teléfono que contesta mi bemol menor fa7 si bemol menor ahora viene viejos tangos de mi flor fa7 y un gato de porcelana si bemol menor para que no fa7 maúlle al amor si bemol mayor también bueno después el estribillo es todo el tiempo si bemol mayor y fa7 bastante fácil eeeh 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 eso es todo entonces ya tenemos los acordes la introducción eeeh eeeh bueno cualquier duda me consultan no olviden suscribirse hasta la próxima